El paro vuelve a dejarnos malas noticias en Navarra. En el mes de julio se han registrado 149 nuevos parados. Así, la comunidad foral se sitúa entre las únicas cuatro comunidades del Estado que han registrado subidas. Mejores son los datos a nivel nacional, ya que el paro ha bajado en España en 20.794 personas, registrando su tercer descenso mensual consecutivo. Ayer fallecían dos personas en un accidente de quad en Orrio. Con este tipo de siniestros, muchos son los que se preguntan acerca de la seguridad de este tipo de vehículos. Los expertos aseguran que son seguros siempre y cuando se utilicen con prudencia y sentido común. El vehículo de un quad tiene seguridad de frenos, suspensiones, transmisiones, protecciones. Son súper seguros los quad, siempre y cuando sabiéndolos conducir y sabiéndolos andar. Hoy hemos conocido el balance definitivo de los incendios de Izaga y Juzlapeña. Estos fogos quemaron 1.170 hectáreas, de las que 770 eran forestales. Según el Departamento de Medio Ambiente, junto con los medios de extinción, la red de infraestructuras forestales y los aprovechamientos de madera fueron claves para controlar su expansión. El gobierno de Navarra además alerta de que el riesgo de incendios sigue siendo muy alto. Un gesto tan simple como añadir en la agenda de nuestro teléfono móvil el contacto AA, seguido del nombre de la persona a la que habría que llamar si ocurriera algún accidente o emergencia, puede ahorrar esfuerzo y tiempo a los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad a la hora de contactar de forma rápida con nuestros allegados. Tras las fiestas patronales de Santana, es momento de hacer balance para el Ayuntamiento de Tudela. El resultado ha sido muy positivo y más teniendo en cuenta la crisis y 140.000 euros menos de presupuesto. Los juegos artificiales, las vacas o las actuaciones musicales en la Plaza de los Sueros son algunos de los actos con más éxito de este año. A pesar de estar en crisis, hay quien no renuncia a las vacaciones de verano y hay muchas personas que optan por soluciones más económicas para el bolsillo, como el camping. Nosotros hemos visitado el Descaba y hemos podido conocer de cerca cómo es pasar unos días rodeado de naturaleza. Sin haber comenzado a rodar el balón en competición oficial, los de Camacho sueñan ya con alcanzar el precio de los 43 puntos con el que se suele adquirir la permanencia. Para ello, los rojillos trabajan en busca de mejorar su puntería. Hola, buenas tardes. Es martes 4 de agosto. Les estamos contando la actualidad que nos deja la jornada aquí, en Canal 6 Navarra. Comenzamos. Después de dos meses consecutivos de descensos, el paro subió a Navarra durante el mes de julio. La lista del desempleo creció en nuestra comunidad en 149 personas. Un mal dato porque además Navarra está entre las únicas cuatro comunidades del Estado que registraron subidas. El número de desempleados se sitúa en 37.730 personas, 149 más, que supone un 0,40% más que el mes anterior. Por sectores, el paro bajó en industria y en el colectivo de personas sin empleo anterior y aumentó en servicios, en agricultura y en construcción. Los datos a nivel nacional, sin embargo, son positivos tras haber estado 14 meses al alza, el paro en cadena, tres meses consecutivos de descenso. En julio volvió a bajar y lo hizo en 20.794 personas, un 0,6% menos de parados que en el anterior mes. El total de desempleados se situó así en 3.544.095 personas. Seguimos en el ámbito laboral ya que médicos de empresa están recibiendo pautas para actuar frente a la gripe. Este colectivo intentará reforzar las medidas preventivas en sus centros de trabajo ante esta nueva gripe. Los médicos de empresa que han explicado los dispositivos y la dinámica que se llevará a cabo en los centros laborales han respondido a las preguntas de los presentes y han dado algunas medidas que pueden prevenir el contagio como taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, lavarse las manos con asiduidad, usar pañuelos de papel y tirarlos tras su uso y contactar con los servicios sanitarios si se presenta algún síntoma de la enfermedad. Diego Salva Lezaun, el guardia civil natural de Pamplona, asesinado por Eta Mallorca, tendrá una calle con su nombre en la capital navarra. Será en el barrio de Ripagaina, junto a la futura zona deportiva. Se cumple así el propósito del ayuntamiento, iniciado en marzo de este año, por el que se pretende dedicar una calle de la ciudad a cada una de las víctimas del terrorismo asesinadas en el municipio o que hayan nacido en él. Y con esta ya son siete las calles dedicadas a la memoria de otras tantas víctimas. La alcaldesa Yolanda Barcina ha comunicado esta decisión a los portavoces de los grupos municipales y ha contactado con el apoyo expreso de UPN y PSN. La decisión de dedicar una calle de nuestra ciudad en este caso concreto a don Diego Salva Lezaun se enmarca en algo que por nosotros es muy sentido y es muy profundo. Y no es otra cosa que la de honrar la memoria de todas las víctimas, de todas las víctimas del salvaje terrorismo de ETA. La Oficina de Rehabilitación de Viviendas del Ayuntamiento de Pamplona ha recibido en solo un mes más solicitudes que en todo el primer semestre del año. Este aumento se debe principalmente con la entrada en vigor de una ley foral que modificaba el decreto de ayudas para esta materia por la que se mejoraban las partidas, beneficiarios y porcentajes de subvención. La mayoría de estas solicitudes vienen de propietarios de viviendas de zonas de Pamplona diferentes al Casco Antiguo y en Sánchez, que son áreas de rehabilitación preferente. Además, la misma ley foral contemplaba ayudas extraordinarias para subvencionar reformas en interiores de domicilios de más de 12 años para los que el consistorio ya ha recibido más de 200 solicitudes. Yolanda Barcina decidirá después de las vacaciones la salida de Cristina Sanz del grupo municipal después de que la actual concejala de Juventud anunciara su salida de UPN y su paso al Partido Popular. Todo parece apuntar a que Barcina la apartará del grupo municipal y la cesará en su cargo de concejal de Juventud e Igualdad. Cristina Sanz pasaría a ser concejala no adscrita a ningún grupo ya que en el Ayuntamiento no existe la figura del grupo mixto. Desde que Cristina Sanz anunciara su decisión no se ha reunido con los miembros de su anterior partido y solo ha coincidido con sus compañeros de Ayuntamiento en el pleno extraordinario de condena del atentado de Mallorca. Barcina decidió dejar esta cuestión para septiembre cuando todo el equipo de gobierno se reincorpore y asegura que es ella quien marca los tiempos en un asunto que asegura no tiene ninguna urgencia a pesar de que el expresidente de UPN y Miguel Sanz ha señalado que había que apartarla de inmediato del partido. Lo hemos tenido fácil y hemos contado con el equipo de arquitectos de reconocido prestigio a nivel nacional. La tragedia nos llegaba ayer desde Orrio. Allí un hombre y una mujer fallecían tras sufrir un accidente de quad. La pareja moría tras precipitarse por un desnivel de 14 metros. José Ángel Lecumberri y Valdecilene Moreira. Así se llamaban las dos personas que fallecieron la noche del domingo al lunes. Tenían 43 y 33 años y vivían en Anshuain. A esa localidad se dirigían cuando a las 11 de la noche salieron de Cildos, donde habían pasado el día con unos amigos. La pareja decidió atravesar el Montezcaba para llegar a su casa, pero no lo consiguieron. Tras atravesar campos recién cosechados, alcanzaron una pista forestal. Pero no se percataron de la regata que discurre paralela a la pista que une Orrio con Artica. Ayer por la mañana, ante la imposibilidad de que sus familiares pudieran ponerse en contacto con ellos, dieron la voz de alarma a SOS Navarra. Fue a las 3 menos 10 y minutos después un helicóptero encontró los cuerpos. Durante toda la tarde, patrullas de la División Ecológica y de atestados de la Policía Foral estuvieron analizando las causas de lo ocurrido, hasta que a las 7 una grúa pudo acceder al lugar para retirar el vehículo sin estrado. Un trágico accidente al cual ha querido hacer hoy referencia el consejero interior del Gobierno de Navarra. Tanto en las pistas forestales como en las carreteras, al final es un problema de que, bueno, pues accidentes se pueden producir, pero lo que hay que hacer es extremar la prudencia. De esta forma, el consejero ha querido hacer un llamamiento para que se extreme la prudencia en carreteras y caminos. El accidente de ayer, que costó la vida a la pareja de Anso Ayn, que circulaba en Cuat, no ha sido el único que se ha asaldado con víctimas mortales a bordo de este tipo de vehículos en Navarra. El último accidente mortal en Cuat ocurrió en Zubiri en agosto de 2004, cuando un joven perdió el control de su vehículo. En lo que va de años se han registrado dos accidentes con heridos, uno en Zúñiga, cuando un hombre se cayó del Cuat, y otro en julio, en Erro, cuando el conductor se precipitó por una pista. Tras el accidente en Cuat sucedido ayer, se abrió el debate sobre la seguridad en este tipo de vehículos. Lo cierto es que los Cuat no son peligrosos si uno sabe cómo manejarlos y es prudente. Nosotros hemos querido comprobar la seguridad de estos automóviles, que vuelven a estar en boca de todos. Todo vehículo conlleva un peligro y el Cuat no es el único. Para conducir una máquina de estas características es necesario tener una preparación y no cualquiera puede pilotarlo. Lo ocurrido en Orrio fue un accidente como podría haber ocurrido con cualquier otro automóvil. Un Cuat es un vehículo a motor, un vehículo homologado, que están matriculados, asegurados, pagan un vehículo de la calle, un vehículo súper seguro y un vehículo que es muy práctico para muchos tipos de gente, sobre todo para el tema agrícola y para el tema rural del monte y de uso forestal. Montar en Cuat no es peligroso si uno sabe cómo manejar uno y está preparado para hacerlo. Para montar en un vehículo de estos hace falta conocer sus limitaciones y sobre todo ser prudente. La seguridad en un Cuat es muy elevada, incluso más que la de una moto. El piloto se sustenta sobre cuatro ruedas que facilitan el equilibrio del vehículo. Hay una falsa idea de que son peligrosos por tratarse de un vehículo aún desconocido en nuestro país. El vehículo de un Cuat tiene seguridad de frenos, suspensiones, transmisiones, protecciones. Son súper seguros los Cuat, siempre y cuando sabiéndolos conducir y sabiéndolos andar. La tasa de mortalidad en este tipo de vehículos es muy baja, tanto que en los últimos años han muerto tres personas en Navarra sobre un Cuat, en comparación con la cifra de personas que ha perdido la vida en las carreteras sobre un coche o una moto. Eso sí, se sobreentiende que el que conduce un vehículo de estas características está preparado para hacerlo y conoce sus limitaciones. Los incendios de Izaga y Juslapeña han afectado a un total de 1.170 hectáreas, de las que 771 están catalogadas como forestales. Las altas temperaturas y los fuertes vientos hicieron imposible evitarlos. Desde el Gobierno de Navarra se avisa que esta semana, debido a las condiciones climáticas que se esperan, Navarra está también en alerta. El incendio declarado en Izaga Undoa afectó a 825 hectáreas, de las que 625 eran de terreno forestal. En el caso de Juslapeña se quemaron 344 hectáreas, de las que 145 han sido de terreno forestal y 198 agrícola. Las altas temperaturas de esos días y los fuertes vientos hicieron imposible evitar que se produzcan con atos de incendio. Ambos se han dado prácticamente a la vez y en unas circunstancias de altísimo riesgo, en el que prácticamente es imposible evitar el inicio de los fuegos y se complica enormemente la extinción. Con temperaturas por encima de 35 grados, vientos de 30 a 35 kilómetros por hora y con puntas de ráfagas de viento de más de 50 kilómetros por hora, pues evidentemente con unas semanas, unos meses previos de falta de precipitación ocurre lo que ha ocurrido. En ambos, la red de infraestructuras forestales y ganaderas, junto a los aprovechamientos de madera realizados en la zona, fueron determinantes para que los equipos de extinción pudieran controlar la expansión de los incendios. Desde el gobierno de Navarra se avisa que esta semana, debido a las condiciones climatológicas, Navarra está en alerta. Creo que está anunciado que esta semana van a subir las temperaturas de una forma importante y por lo tanto el grado de riesgo sigue siendo muy alto. Y por lo tanto hay que extremar todas y cada una de las acciones que nos puedan llevar a tener incendios fortuitos. La madera quemada ya ha sido retirada de las zonas y una vez que se compruebe el rebrote de las masas forestales, la próxima primavera se ejecutarán proyectos de restauración. Cruz Roja, Navarra y la delegación del gobierno han presentado esta mañana la campaña de sensibilización puesta en marcha la campaña AA Avisara. El objetivo es lograr que el mayor número posible de ciudadanos añada en la agenda de su teléfono móvil el contacto AA, seguido del nombre de la persona a la que habría que llamar si ocurriera algún accidente o emergencia. Veamos la agenda de tu móvil. Tienes el número de Carmen, el de Manolo, el de Raquel y así un montón de nombres. Si te ocurre algo, lo más rápido que tenemos los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad para avisar a la persona que quieras es tu móvil. ¿A quién llamamos? Pon en la agenda de tu móvil AA Avisara delante de la persona que elijas. Así, esta será la primera de tu lista, la persona a quien avisaremos. Gracias por ayudarnos. Es un mensaje de Cruz Roja y Ministerio del Interior, Gobierno de España. Son solo unos segundos de nuestro tiempo ahora, pero que pueden ayudarnos en un futuro. Y es que con este simple gesto conseguiremos que en caso de estar en una situación de emergencia, los servicios de seguridad puedan contactar con nuestro entorno. Solo hay que añadir las letras AA en la agenda de nuestro móvil, seguidas del nombre de la persona que queramos que avisen en caso de accidente. Un gesto que facilita el trabajo de muchas personas. Es un gesto muy sencillo, no cuesta nada llevarlo a cabo y por eso queremos hacer un llamamiento a que todos aquellos que tengan un teléfono móvil, que en la sociedad en la que vivimos es la mayoría de la población, accedan a esta iniciativa. Desde el punto de vista sanitario, los cuerpos de seguridad pueden informarse sobre esa persona, como pueden saber, desde luego, primero, quién es, segundo, qué enfermedades tiene o qué síntomas o qué tratamiento hay que hacer o a quién avisar sencillamente. Cualquier tipo de accidente es la cuarta causa de mortalidad en Europa e incluso se convierte en la primera entre los jóvenes de entre 24 a 29 años. Por eso este instrumento va a ser de gran utilidad a la hora de obtener una información rápida y fiable. Sin ninguna duda esto va a ser de gran utilidad en muchas ocasiones, complementando lo que es la labor de atención de los servicios de emergencia, de los servicios policiales, de todas las actuaciones que se llevan ante estas situaciones, porque, evidentemente, el tener un interlocutor que pueda dar cuenta de las circunstancias personales y de la situación de quien ha sufrido el accidente, resulta realmente importante. Solo en 2007, más de 3 millones de personas sufrieron algún tipo de emergencia en España. ¿Con estas cifras te lo vas a pensar? Técnicos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra recogieron ayer un total de 5 toneladas de peces muertos en el río Arga. El Ejecutivo Fueral todavía no dispone de conclusiones definitivas sobre el origen de esta mortandad, aunque podría tratarse de un vertido de una sustancia química. Esta es la principal hipótesis que maneja el departamento. Podría ser un vertido incontrolado a través de un colector de aguas pluviales del polígono industrial de Orcoyen, Arazuri, aunque todavía no se ha confirmado el origen del mismo. En este momento sabemos que la muerte de las especies se ha producido por falta de oxígeno disuelto en agua, que puede ser consecuencia de algún producto químico. Pero hasta ahí es lo que sabemos a día de hoy, que seguimos, como digo, trabajando y limpiando esa zona de río de peces muertos. Tres conductores navarros han sido detenidos durante la última semana por agentes de la Policía Foral por negarse a realizar la prueba de estupefacientes. Una patrulla de la comisaría de Tudela detuvo el pasado lunes a un vecino de Buñuel en el transcurso de un control de documentación en la carretera que une Tudela con Tarazón. Al día siguiente, un vecino de Alfaro también rehusó a ser sometido al test de sustancias estupefacientes y otro vecino, Tudelano, fue detenido en la capital, Rivera, por este motivo. Además, otros dos conductores fueron detenidos por la Policía Foral por tener el carnet retirado y un tercero por saltarse un control. A pesar de la crisis y del recorte presupuestario en un 27%, el Ayuntamiento de Tudela ha valorado hoy muy positivamente las pasadas fiestas patronales de Santana. Los fuegos, las vacas en la calle, la comida popular o las actuaciones musicales en la Plaza de los Fueros han sido algunos de los actos con más éxito. Tras las fiestas patronales de Santana, es momento de hacer balance. Para el Ayuntamiento de Tudela el resultado ha sido muy positivo y más teniendo en cuenta la crisis y los 140.000 euros menos de presupuesto. Con un casi 27% menos que el año anterior. Había quien ponía en duda que se pudiesen hacer unas buenas fiestas, pero al final yo creo que todo el mundo ha colaborado, ha participado y el resultado pienso que ha sido bastante positivo, al menos a tenor del comentario que se ha recogido en la calle. Entre los actos con más éxito, los fuegos artificiales, las vaquillas en la calle, la comida popular con fiesta DJ, el espacio joven en Ribotas y las actuaciones musicales nocturnas en la Plaza de los Fueros. Flojas en afluencia las dos últimas corridas de toros y la campaña por un cohete limpio, aunque tiene vocación de continuidad. En cuanto al turismo han pasado por el punto de información de Tudela 1.611 personas frente a las 2.200 del año pasado, pero teniendo en cuenta que el año pasado coincidió con la Expo de Zaragoza. En general el sector hostelero, restaurantes y bares se muestran satisfechos con el resultado. El fin de semana al 100%, luego bajó durante la semana, pero aún así algunos hoteles en concreto, por las razones propias comerciales, pues han mantenido casi el 90% o el 90% de ocupación, que así, eso es a tener en cuenta. Se ha detectado además un aumento del turismo navarro y del extranjero, que ha subido un 23%. No podía faltar en esta valoración los encierros. Cabe recordar que en el segundo un toro sufrió un colapso en plena carrera, mientras que en el primero, el día 25 de julio, un toro se enceló con el vallado en el primer tramo sin querer avanzar, por lo que tuvo que ser devuelto a Corrales. Una decisión que fue avalada por el alcalde Luis Casado por motivos de seguridad y que, sin embargo, hoy ha criticado el concejal de festejos, Fernando Inaga. Para este, el encierro tendría que haber acabado con los cuatro toros de ese día en el que había corrida mixta y no con tres. Yo lo que entiendo es que el encierro es el encierro y que si tuviera estar preparado para echar los toros a la calle, tiene que estar preparado con todas las consecuencias. Nadie queremos que ocurra nada, eso es evidente. Pero yo voy también al hecho de que si queremos potenciar nuestras fiestas, si queremos darle una publicidad más allá de lo que es nuestro entorno, si queremos dar ese salto de calidad, bueno, ese día se tomó esa decisión. Yo no voy a decir que no fuese la acertada, sino simplemente digo que a raíz de eso que ocurrió ese día, debemos de plantearnos qué es lo que queremos. Casi un 40% de los españoles se quedarán este verano sin vacaciones, según una encuesta de la compañía Ipsom. La crisis ha hecho que aumente el número de personas que se queden en casa este mes de agosto. Los que salen de viaje gastarán menos de lo habitual. Una opción económica para disfrutar de los días de verano pueden ser los campings. Y nosotros hemos visitado el de Ezcaba, que se encuentra a pleno rendimiento durante estos días. A 10 minutos de Pamplona se encuentra el Camping Ezcaba. Aunque no lo parezca, estos 7 kilómetros son suficientes para olvidarse del ajetreo constante de la ciudad. Este lugar de acampada se encuentra en plena naturaleza, junto al río Uzama y cerca de los Pirineos. Las instalaciones que tenemos son un parque infantil, piscina, el restaurante, tenemos el supermercado, barbacoas, alquiler de bicicletas, hay muchas montañas, hay muchos paseos, hay rutas en bici que se puede hacer, se puede pescar en el río, algún deporte de aventura también se puede subir a hacer en vértiz. Los más pequeños disfrutan en la piscina y haciendo nuevos amigos. Los mayores aprovechan la tranquilidad del camping y los más atrevidos se animan a practicar algún que otro deporte. Cuando cierran la piscina, solemos ir por ahí a jugar y si no, estamos todo el día en la piscina. Pues nosotros nadamos, jugamos y mientras que viene otro socorrista, pues jugamos con él a cartas. Yo he hecho nuevos amigos aquí, nuevos. Estamos haciendo la Costa Cantábrica por distintos campings, en este estaremos los tres. Venimos a hacer paseos de mountain bike y alguna ruta un poco más complicada. Parte del turismo cultural un poquito. Si no dispone de caravana, autocaravana o tienda de campaña, no se preocupe. Las opciones para alojarse en este camping son variadas. Desde un albergue pensado especialmente para grandes grupos o para peregrinos, hasta bungalows, sin olvidar habitaciones como las de los hoteles, pero en pleno camping. De una u otra forma, lo importante es pasar unos días de descanso, rodeados de la naturaleza. Los campings ofrecen variadas actividades en verano y una de esas actividades puede ser, sin ir más lejos, practicar la vela. Los amantes de este deporte aprovechan los pantanos navarros para poder practicarlo. Una actividad que hoy les acercamos a través de un bautismo de navegación. Desenrollar las velas, colocar el timón y a navegar. Para conocer qué se siente al viajar dentro de un barco velero, no hace falta salir de Navarra. Para saberlo, lo único que hay que hacer es desplazarse hasta el pantano de Ayoz y vivir un bautismo de navegación. Se trata de dar un paseo por el embalse, para conocer un poco lo que es el Valle de Yerri y el Valle de Guesalaz, pues desde el agua. Y luego conocer todos los principios más básicos de la navegación a vela. Manejar una de estas embarcaciones puede parecer complicado, pero no lo es tanto. Simplemente tenemos que cambiar el volante del coche por el timón y la gasolina por el viento. Seguro que para muchos de ustedes este tipo de actividades sea algo desconocido, pero hay muchas otras personas que ya disfrutan de ellas. ¿Ya podéis vosotros navegar uno de estos? Sí, con ayuda. Bueno, hoy un poco regular porque hoy no hace nada de viento, pero esta semana ha estado bárbaro, hemos tenido un mogollón de viento, muy contentos. Bastante bien, son muy divertidos. Muy a gusto, muy bien, nos ha gustado mucho, ha tocado un par de días sin viento y tres con viento, muy divertido. Actividades de todo tipo, para disfrutar del verano de una forma diferente y sin tener que salir de Navarra. En un instante abordamos ya la última hora de la pretemporada osasunista, pero también la del Velti Anais Asuna. Los de Juancho Apefechea han vuelto al trabajo con un objetivo ambicioso, repetir la hazaña de la pasada campaña, colarse en la fase de ascenso a división de honor para ir el conjunto pamplonés, cuenta con ocho caras nuevas. Tarde para recordar la de ayer para Hermoso de Mendoza. El de Estella recibió un emotivo homenaje en su ciudad natal, además de salir por la Puerta Grande junto a Manuel Manzanares. Enseguida lo vemos todo. La cifra mágica de 43 puntos está ya en boca de los rojillos a pesar de no haber comenzado todavía a rodar el valor en competición oficial. Para ello los de Camacho han de mejorar su faceta goleadora y los propios defensas asumen su protagonismo en esta labor de equipo. La enfermedad endémica de los rojillos estas dos últimas temporadas ha sido un grave trastorno con el gol a favor y de ahí que de cara a sufrir menos esta campaña el remedio siga siendo trabajar para mejorar la puntería. La zaga rojilla sin embargo no tira balones fuera pasando la presión a sus compañeros arietes, sino que asumen su rol en esta labor de equipo. Para mí atacar y defender son los once, en este caso dos es una. Si nos carteramos por algo es por el bloque y en ese sentido lo más importante es que no solamente defendemos los cuatro de atrás, sino que desde los delanteros hacemos un buen trabajo, no dejamos que el contrario juegue fácil ni que tenga muchos espacios y bueno, quizás sea una de las claves de que el año pasado al final pudiéramos mantenernos en primero. Hay que seguir manteniendo eso e intentar también ser más omensivos, querer tener más hambre de gol y la verdad que en ese sentido estamos trabajando. El central asturiano reconoce estar ya mucho más asentado en el vestuario y no teme al elenco de estrellas que van a tener enfrente esta campaña como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic y compañía. Cada uno tiene que pelear con sus armas, ellos se basan quizás más en las individualidades, nosotros en los once pelear como cabrones, meterles caña y a ver si podemos ganar. Sergio asume que este año con la vuelta de Roversio y la participación en pretemporada del canterano, Echaide ha aumentado la competencia en su puesto pero reconoce que beneficiará la solidez defensiva del equipo. En lo que al parte médico se refiere esta mañana se ha confirmado la baja de Calleja para el amistoso frente al Rayo Vallecano en Tafa y el madrileño sufre una tendinitis en su pierna derecha y no será de la partida mañana al igual que Oyer y Delport que se recuperan de sus respectivas lesiones. En la sesión de hoy Camacho ha incidido en las jugadas de triangulación de cara, a mejorar en la faceta goleadora del equipo y superar así las cifras de 41 dianas a favor y 47 en contra con las que finalizó el conjunto navarro en su casillero la pasada campaña. En malo humano era el Veltia Naita Suna y ha vuelto al trabajo en su pista con 8 fichajes y un total de 22 jugadores en plantilla. Los de Juanto a Pecechea se muestran ambiciosos en este arranque de pretemporada marcándose repetir la hazaña de la temporada pasada como objetivo para este año y volver así a disputar la fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano español, la división de honor. Para ello el conjunto pamplonés se ha reforzado con 8 altas entre las que están los 3 cedidos por Portland San Antonio contrarrestando así las importantes bajas respecto a la campaña pasada. Y terminamos hoy con la actualidad del mundo del motor porque Goy Eder Valdés seguirá aprobando su nuevo volante en carreteras navarras. En concreto en las inmediaciones de la localidad de Fitero, la firma japonesa Subaru desplazará sus trailers e ingenieros. Hasta aquí donde el jueves 20 y viernes 21 de julio trabajarán de la aclimatación del joven piloto navarroa a su nuevo coche. Por lo tanto será la apuesta de largo de este vehículo denominado M14 en Tierras Navarras. Ingeniería Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas para resolver problemas que afectan a la humanidad. Ingenio para un mundo mejor. Iberdrola Vamos ya con el tiempo y hemos despertado con algunos intervalos nubosos y ambiente fresco que irá mejorando a lo largo del día. Esta semana eso sí volveremos a tener temperaturas estivales y cielos despejados. En la península lluvias en Galicia y Asturias que podrán extenderse a otros puntos del noroeste peninsular. En el resto del Cantábrico, área del Estrecho y Melilla, intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso o despejado. En la comunidad foral, tiempo en general poco nuboso. Nubes bajas en el norte y este de la comunidad con tendencia a aumentar la nubosidad en áreas de montaña conforme avanza la jornada. En el sur, cielos despejados. En las zonas oeste y centro, cielos despejados en general con intervalos nubosos en el oeste. Las temperaturas máximas en ligero o moderado ascenso llegando a alcanzar valores tan altos como los 36 grados en el sur de la comunidad y en algún otro punto del resto. Las temperaturas mínimas en moderado ascenso. Los vientos serán flojos de dirección variable. Un objetivo. Una visión. Y un equipo para hacerlos realidad. Iberdrola. Una manera de hacer las cosas. Intensa y triunfal corrida ayer de Rejoneo en Estella. Pablo Hermoso de Mendoza y Manuel Manzanares salieron por la Puerta Grande tras deleitar con un gran espectáculo a una plaza completamente llena. Además, Pablo recibió un homenaje por sus 20 exitosos años en la alternativa. La corrida comenzó con el reconocimiento de Pablo Hermoso debido a los 20 años que iba en el mundo de Rejoneo. La Federación Torina de Navarra le entregó una placa que recibió con alegría y con un público entregado que lo aplaudía. Los toros de la ganadería Rosa Rodríguez fueron correctamente presentados y colaboraron bien en general, dejándose hacer, a excepción del segundo manso que fue algo deslucido. Pablo Hermosa de Mendoza triunfó, pero con el segundo toro que se dejó manejar mucho mejor. El primer fue un mal toro, estuvo un hermano de bravura y, pese a sorprender con diversos recortes y juegos, Pablo no convenció al público estellés, que guardó silencio. Algo raro tras la actuación de su paisano. Andorino, el segundo astado, le dio mucho más juego. Le permitió clavar dos cortas de un solo golpe y realizar diversos adornos, teléfono incluido. Gracias a este consiguió dos orejas y rabo. La gran sorpresa de la tarde fue Manuel Manzanares, al que la presidencia le regaló el segundo trofeo del tercer toro y el público una oreja del sexto. El alicantino ofreció varios recortes de impresión y fue fulminante a la hora de matar a su primer toro. Y en el segundo toro hubo más espectacularidad que pureza y mató de peor manera. El portugués Joao Salgueiro decepcionó un poco a la hora de matar al primer toro. Las ocho estocadas y con susto incluido acabó matándolo. El público permaneció en silencio. El cuarto toro de la tarde se le dio algo mejor y por su buen trabajo consiguió una oreja por petición del público. Finalmente, Pablo Hermoso de Mendoza y Manuel Manzanares salieron aupados por la puerta grande y pusieron punto y final a una buena tarde de rejoneo. Así nos vamos. Gracias como siempre por su compañía y más información a las ocho y media con Vera Villafranca. Disfruten de la tarde. Adiós. Disfruten de la tarde.